Luego de un Consejo de Seguridad, se toman nuevas medidas por las autoridades municipales de Arauca. Por la pandemia del COVID-19, a partir de la fecha, el toque de queda será de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Luego de un Consejo de Seguridad Municipal en Arauca, se tomaron nuevas medidas por la pandemia del COVID-19 en la capital araucana. Desde ahora, en adelante, el toque de queda será de 11 de la noche a 5 de la mañana. El Consejo de Seguridad fue muy práctico, adaptado a las nuevas normatividades que el gobierno nacional nos da en términos de reactivación de la economía. La preocupación del señor alcalde es básicamente que la economía en el municipio de Arauca ha venido muy golpeada por todo lo que ya conocemos. El COVID, los bloqueos, el paro, eso ha hecho que se haya debilitado aún más el tema del comercio en el municipio de Arauca. Entonces, como la norma nos los permite y dadas también los porcentajes de ocupación UCI que fueron presentados por la unidad de salud y además aprobados por el ministerio respectivamente, se tomó como medida en el Consejo de Seguridad que se ampliaría el toque de queda de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. La secretaria del gobierno municipal de Arauca, Marta, Yane Mantilla Rojas, dijo que la comunidad debe tener todas las medidas de bioseguridad, o sea, el de autocuidado. Lo que le queremos pedir a toda la comunidad, tengamos las medidas de autocuidado siempre presentas en nuestro diario vivir, que nosotros estemos alejados dos metros de cada una de las personas, pedirle a los establecimientos de comercio que tengan las medidas de bioseguridad, el ingreso de sus clientes a los respectivos establecimientos de comercio. Eso nos ayuda a que nosotros hagamos la prevención y en términos de COVID, pues, podamos contenerlo, si no lo podemos acabar, sí contener el contagio. La funcionaria manifestó que el alcalde de Arauca quiere ayudar a la reactivación de la economía, pero la comunidad debe tener compromisos. De todas formas, de acuerdo a información también de la Secretaría de Salud, pues, todo el proceso de vacunación en el municipio de Arauca se está dando, pero las etapas no han concluido, es decir, ya se aplicaron las primeras dosis y están en muchos sectores de las edades de vacunación que no se ha cerrado el ciclo. Luego, quiere decir que la prevención total no está cerrada. Entonces, por eso el señor alcalde hace extensiva la invitación a toda la comunidad araucana, porque si bien es cierto, él quiere ayudar con la reactivación, también pide colaboración de toda la ciudadanía para que así todo fluya mejor. La jefe de la cartera política aseguró que si la ocupación UCI aumenta en el Hospital San Vicente de Arauca, se tomarán nuevas medidas. Claro que sí, eso no lo define sino las medidas de contagio. Si la ocupación UCI aumenta, nuevamente el señor alcalde se verá obligado a mayores restricciones, volver al pico y cédula y volver a otras medidas que harían que retrocediéramos en el tiempo. Nosotros, el señor alcalde en su administración solamente quiere que entre todos nos ayudemos para que el municipio de Arauca salga adelante. También se debe usar el tapabocas permanentemente, debido a que es la protección más eficaz contra el coronavirus. Más que en el decreto, es lo que establece el nivel nacional y es que es una de las mayores prevenciones que tenemos los ciudadanos. Por eso nosotros los invitamos a que este aparatico que es nuestro salvavidas en este momento, no nos lo quitemos, no lo mantengamos siempre y lo estemos cambiando permanentemente. Y por supuesto todas las demás medidas de autocuidado que son las que finalmente nos salvan la vida. El decreto emitido por la Administración Municipal de Arauca se inicia a aplicar a partir de la fecha del presente año.